¿Cómo podría tener algún truco, algún consejo, para saber usar el subjuntivo de una forma más fácil? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, te voy a enseñar algunos pequeños consejos, para que el subjuntivo no sea tan difícil. Es verdad que el subjuntivo es una de las cosas más difíciles de la gramática del español, pero con este vídeo, voy a intentar que sea mucho más fácil. Este vídeo, esta lección, forma parte del curso del presente del subjuntivo, que tenemos en la Academia de Español Online, y también hay una lección relacionada con esto, en el curso del Pretérito Imperfecto del subjuntivo. En la descripción os voy a dejar el link a los cursos, son de la Academia de Español Online. Antes de empezar con esta lección, te voy a decir algo que estoy seguro que te va a interesar bastante. Que te va a interesar. Porque al final del vídeo, te voy a decir dónde puedes encontrar algunas actividades que voy a preparar para ti, después de que escuches esta lección. Y bueno, eso es todo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues vamos a empezar directamente. La primera construcción, o conector en este caso, sería siempre y cuándo. Siempre y cuándo, siempre requiere el subjuntivo. Por ejemplo, cuando yo fui a Manchester a vivir, un compañero de trabajo, yo le preguntaba muchas cosas. Y un día, él me dijo literalmente, en inglés. Y esto se me quedó en la cabeza, y me dijo, Vicente, haz lo que quieras, siempre y cuándo seas feliz. Y eso se me quedó en la cabeza, y dije, siempre y cuándo sea feliz. Es una frase que intento mantener siempre que hago algo. Por eso hago estos vídeos, y me siento feliz, la verdad. Esta construcción se utiliza siempre con el subjuntivo. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, mañana jugaremos al fútbol, siempre y cuando haga buen tiempo. No importa si hablo rápido o hablo despacio. Siempre y cuando aprendáis español, para mí, eso es suficiente. La siguiente construcción, que utilizamos con el subjuntivo, también, es cuando hacemos valoraciones con la estructura, me parece bien, o mal, o lógico, o razonable, o etcétera, que, por ejemplo, a mí me parece bien que aprendáis español en Youtube. O me parece mal que mucha gente critique sin saber. O por ejemplo, me parece lógico que la gente quiera venir a mi ciudad de vacaciones, porque es la mejor ciudad del mundo. Es broma. Pero quiero que entendáis este punto de vista de las valoraciones. Me parece bien, mal, lógico, razonable, estupendo, fabuloso, maravilloso, junto con el que... Y después ya utilizamos el subjuntivo. Pues me parece bien, me parece bien, que le deis a Me Gusta a este vídeo. La siguiente estructura, creo que ya la conocéis, ya la he explicado en el canal otras veces, por aquí te voy a dejar un link, y es cuando junto con el subjuntivo. Es verdad que a veces, se puede utilizar cuando con el indicativo. Pero, te dejo el vídeo ahí igualmente, ¿vale? Pero, cuando utilizamos cuando con el subjuntivo, estamos expresando futuro, cierto futuro, ¿vale? Cuando pase todo esto, toda esta situación que estamos viviendo, todos podremos salir a la calle tranquilamente. Cuando le des Me Gusta al vídeo, me quedaré tranquilo. ¡Qué pesado soy, eh! Ya está, no voy a poner ningún ejemplo más con esto. De verdad. Sólo quiero que lo entiendas bien. ¡Uff! Cuando termine este vídeo, voy a comer algo. La siguiente estructura, que también requiere el subjuntivo, es cuando utilizamos estructuras con algunos verbos, como por ejemplo, el verbo gustar, el verbo alegrar, asustar, agobiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista. Bueno, aquí te voy a dejar unos cuantos, pero hay una larga lista. Y un que. Por ejemplo, A mí me gusta que la gente sea simpática. O A mí me agobia mucho que la gente me haga muchas preguntas. O, por ejemplo, me asusta mucho que los conductores conduzcan muy rápido. Utilizamos el subjuntivo con esta estructura, cuando después del que, vamos a hablar de otra persona. Por ejemplo, A mí me asusta que... Los conductores, que la gente, diferente sujeto. Y por último, la última construcción que requiere también de este subjuntivo, es, por ejemplo, antes de que... y después de que. Por ejemplo, antes de que digas nada, déjame terminar con la explicación. En este caso, antes de que, después de que, siempre requiere esta estructura de subjuntivo. En la descripción te voy a dejar también un link a un artículo oficial, donde lo explica con más detalles. Y también te voy a dejar una canción de un cantante español, que se llama Fito, Fiti, Paldis, y la canción se llama Antes de que cuente 10. En realidad, no es una canción para aprender español, pero es muy bonita, y el título utiliza el subjuntivo, antes de que cuente 10. Y si escuchas la canción, vas a escuchar el subjuntivo un par de veces también. Pero Vicente... ¡Shh! Antes de que digas nada. Y tú ahora te estarás preguntando, pero Vicente, sólo has utilizado el presente del subjuntivo. También podemos utilizar, si queréis, el imperfecto del subjuntivo, o el perfecto del subjuntivo, o el pluscuamperfecto del subjuntivo. Podéis utilizar cualquier forma del subjuntivo. Siempre y cuando el contexto lo requiera. Siempre y cuando el contexto lo requiera. ¿Veis como siempre va el subjuntivo, después de siempre y cuando? Bueno, hispanófilos e hispanófilas, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Te recuerdo que si quieres hacer un montón de cursos para aprender español, como el que te he dicho antes, del presente del subjuntivo, o el imperfecto del subjuntivo, ahora estoy trabajando en el curso del imperativo del subjuntivo. Hay cursos de vocabulario también, hay 10 cursos ahora mismo en la Academia, y todos los meses añado un nuevo curso. Suscríbete a la Academia de Español, te voy a dejar también el link en la descripción, como siempre, por si quieres suscribirte. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Te he dejado también el artículo a mi blog, donde podrás hacer algunas actividades que te voy a dejar para que practiques con el subjuntivo. En este caso, te voy a dejar unas actividades para que practiques con el presente del subjuntivo. Estoy seguro de que te va a encantar. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que si este vídeo te ha gustado y te ha servido de algo, dejes algún ejemplo con estos usos que hemos visto del subjuntivo. Por favor, deja algún ejemplo en los comentarios, así puedes practicar un poco, yo también puedo saber que has aprendido. Siempre y cuando mis lecciones sirvan de algo, yo me quedaré tranquilo. Porque por lo menos, pues habéis aprendido algo, ¿no? ¡Hombre! Antes de que perdáis el tiempo, prefiero que aprendáis un poco. Es que ven, me parece muy importante que vosotros aprendáis cuando estáis viendo YouTube. ¡Anda! Subjuntivo. Me parece maravilloso, me parece fabuloso, me parece lo que sea que aprendáis mientras veis vídeos en YouTube. ¿Veis? No es tan difícil usar el subjuntivo a veces. Otras veces sí, ¿vale? Bueno, no me entretengo más. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ey, ey, ey! Antes de terminar, quiero decirte que muchas gracias por estar ahí, y que si te ha gustado este vídeo, te voy a dejar por aquí otro vídeo que está relacionado, es el que te he dicho antes de cuándo, con el subjuntivo, y por aquí te dejo el link para que te suscribas al canal, si no estás suscrito o suscrita. Y nada, espero que hayas disfrutado, muchas gracias por todo, y ¡hasta pronto!